Muy buenas a todos, estamos de nuevo The Universe y vamos a tope con todo Bueno, el caso es que estamos bastante bien, ya tenemos bastante gestionada la cosa Me volví loco y le dije a la gente, dale, dale a todo, ampliar todo, no comáis la cabeza, ampliar todo, todo, o sea, sin problemas, ampliar a tope Y el caso es que se están volviendo locos y están ampliando de todo, el cemento no da abasto La piedra y la madera, la verdad es que la tenemos bastante bien, la refinada me refiero a ella, porque incluso la piedra normal está un poquito canina Pero bueno, el hierro más o menos con las dos últimas fábricas que pusimos va bastante bien Lo que tenemos problemas son con el acero, ¿vale? Todo lo que requiera acero pues tarda un poquito más hasta que vaya ahí un poquito gestionándolo con la gente Acabo de ampliar las granjas, bueno, acabo no, las acaban de ampliar las granjas automatizadas, macho Vámonos, mira, 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 cómo riega, increíble, ¿eh? Pim pam, pim pam, mira, con chorrito desde aquí, chorrito desde allí, chorrito desde allá Y todo a crecer como si nada La verdad es que esto aumenta la producción bastante, 1 de 42 Vamos a conseguir ir a una que esté por ahí, aquí, por ejemplo Mira, esta misma, por ejemplo, tenéis 1 de 42 y aquí son 2 de 28, o sea, que duplica básicamente Lo que pasa es que como veis, pues, nos falta acero por un tubo para poder ampliar todo Y como he dicho, al ampliar todo significa que está ampliando todo, de todo De hecho, mira, tengo a todas las estas Vamos a priorizar Alguna de estas Porque es que estoy sin agua ahora mismo, ¿sabes? Dale, dale, dale prioridad a la bomba de agua, muchachos Vamos a priorizar estas 4 bombas de agua, vamos a esperar a que las hagan Porque también estamos... es que todo, o sea, lo estamos mejorando todo Los depósitos también, priorízame un depósito Porque ahora mismo, como veis, no estoy produciendo agua Está todo a medio construir La gente es que no tiene que dar abasto porque vamos a tope Claro, tú imaginaos que en una gran ciudad de repente todo a mejorar Y todavía hay recursos para todos lados ¿Y para dónde vamos? No lo sé Pues llévalo aquí, llévalo allá Se vuelve loco el storm nugget Y aquí ya tenemos una A ver cómo es Vale, pues, efectivamente, pues ya La verdad es que está muy chula Vale, y ahora esto tiene que empezar a producir, ¿no? ¿Produces o no produces? ¿Por qué no produces? ¿Se ha congelado el agua? No, pero no Estamos guays Estamos en una buena época Tiene que empezar a producir, a darle aquí a tope, ¿no? Agua restante, cero, 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 cero ¿Por qué no empieza a producir esto? ¿Por qué no produces energía, agua? ¿Por qué no me produces? ¿Qué pasa con tanto plu-plu? Enfermado, enfermado Vale, 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 vale Bueno, sí, pues ya está Por lo típico, pues que se vayan a curar Que ahora tengo plantas a tope, ¿eh? Mira, mira, mira Mira que de plantas Bueno, en el caso Producción de bomba ¿Por qué no producís? Se os ha acabado el agua ¿Cómo funciona la historia? Ojito, que se nos viene Agua restante, cero ¿Por qué no producís? Cero de 867, vale Vale, sí, nos quedamos sin agua Ya veo que nos quedamos sin agua Pero que... Pero ¿por qué no produces las bombas, tío? Producción cero Venga, sí, lo celebramos Sea lo que sea Pero que producirme agua ¿Por qué las bombas modernas No producen agua? Aquí hay un problema De gestión, ¿eh? ¿Estará mal el juego? ¿Y por eso no producirán agua? No creo, ¿no? ¿Hay que meter un operario? No, no, esto es automático Bueno, bueno, bueno Que se nos presenta un problema De logística en el juego, ¿eh? Se nos presenta un problema De logística en el juego ¿Tiene pinta? De que estén bugueadas Y no den agua No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que estén bugueadas Por si es un problema muy gordo Bueno, aquí tenemos el depósito mejorado Que esto está bastante bien, la verdad Pero, claro, o sea A ver, tenemos un problema gordo Si esto no produce agua La apagamos La encendemos Y ahora es cuando Y ahora es cuando Produces agua Tengo un problema muy gordo, ¿eh? La gente sin agua A la palma Ojito Ojito Y ninguna produce agua A ver, por aquí están A ver Priorizarme esta Priorizarme esta Y esta Si la cancelo Cancela construcción No, vamos a cancelarla Por si acaso A ver si vienen Y empiezan a construir Porque es que tenemos Un problema muy grave Bueno, mientras tanto Se soluciona este problema Sí, sí, no, no No hay agua Ya sé que no hay agua En ningún lado Estamos sin agua Vamos a ver Cómo gestionan aquí La pesca ahora Con su super lancha moderna Mira, ¿eh? Madre mía Cómo está el tema De los peces ahora, ¿eh? Se van con Bueno, si también Os separáis un poco No nos chocáis, ¿sabéis? Pues aquí lanzan Desde su lancha en botola Que supone que va más rápido A ver, ya están gestionando Por aquí Vale, vale 80% Vale, esta sí produce agua Uf, no, va a chavar ¿Y esta qué pasa? Que se ha acabado El agua de aquí ¿O qué? O sea, de repente No hay agua ¿O cómo va la historia? Es que estas no producen agua No producen agua Un poco me choco Vale, bueno Pues a ver Esas no producen agua Dices Bueno, vale Pues que esas no produzcan agua Pero Vale, 190 de producción Ya van produciendo agua Ya, poquito a poco Vais a tener agua, ¿vale? Con calma Estas sí producen Esta la vamos a priorizar Vamos a priorizar Todas las de este lado Porque es que si no Nos vamos a quedar sin agua Y vamos a flipar colorines ¿Y esto qué es? Un depósito Está bien Priorízamelo Para que lo llenes de agua Vale, estas sí funcionan Al menos estas sí funcionan ¿No? 79 Vale, yo creo que esta es la cantidad de agua Y aquí yo creo que la hemos agotado ¿Puede ser? ¿Puede ser que aquí hayamos agotado el agua? Que por eso pone 0% Vale, pues si pone 0% Vamos a hacer una cosa Vamos a destrozar estos edificios Eso es Vamos a dejar Una, ¿no? Podemos dejar una Bomba de agua Vale, vamos a A quitar esta también de aquí No me creo A ver 0% No, no, es que no, no No hay mucho más historia A ver Podría que funcione Y se supone que aquí se han quedado sin agua Vale, pues nada Si se han quedado sin agua Se han quedado sin agua No hay mucho más Se supone que está bombeando agua Pero... Pero no bombea agua No, no bombea agua Vale, pues la quitamos de aquí Cancelamos todas Esta, bueno, bueno, bueno La que se nos ha venido encima Con lo cual tú cancela así Y se cancela del todo, ¿no? Vale La pesca Populación de peces Fuera Vale, nos quedamos sin pesca por aquí también Vale, pues todo esto... Fuera Lo bueno es que me imagino que todos estos recursos los recuperarán, ¿no? Vale, pues dijéramos que esta charca la hemos... Mira, ahí como el dibujo de una mano, ¿no? Así con la sombra de los edificios hace el dibujo de una mano Vale, vamos a hacer una cosa A ver, calma, calma, calma ¿Qué te pasa ahora? El agua, ¿no? No puede funcionar sin agua, sin agua Vale, ya estamos gestionando agua, ¿vale? Así que calmaos, calmaos un mes Porque aquí tenemos una de estas, ¿vale? Y aquí no hay nada Bueno, pues vamos a gestionar aquí el tema del agua y lo solucionamos Pues mira, la que nos ha venido en un momento, niño, ¿eh? En un momento la que se nos ha venido A ver, vamos a gestionar aquí Pompas de agua Vale Una, dos Y tres Vale, y vamos a poner un fishing aquí Un fishing, un fishing, un fishing Fishing pa' ti Fishing pa' mí Fishing pa' todos Lo he visto tres veces Pero no me cosco ¿Dónde estás, fishing? Pim, pam, pim, pam, pim, pam ¿Por qué no encuentro mi, mi, mi fishing? Vale, aquí está Fishing, fishing Venga, vamos a poner uno, ¿vale? Y le vamos a dar prioridad a esto Vale, vamos a dar... Bueno, ya vienen a tope a hacerlo, ¿no? Vale, vamos a priorizar Este también lo vamos a priorizar Lo priorizamos Y lo priorizamos Vale De hecho, ya están ahí medio a tope Vale, vamos a priorizar eso Para que se genere más agua Porque ahora sí estamos acumulando un poquito Pero realmente vamos a gastar más de la que acumulamos ahora mismo Ya no, ya está a todo control Ya lo han costumido, tío Y los materiales a tope Vale, 99,9% Vale, efectivamente se nos había agotado Uy, es que la primera vez que me pasa esto, niño Ya está Entonces este En cuanto traigan los materiales Que son 15 de hierro Vale, cristal tenemos a tope Uy, que nos hemos quedado sin cristal ¿Por qué nos hemos quedado sin cristal? ¿Qué le pasa a la fábrica de cristal? Es que... Bueno, claro A ver, por favor ¿Ha muerto un bombero? Ah, no Se ha quedado ahí parado Vale, vale Bombero, por favor Está a la mitad, eh ¿Podéis reparar? O sea, apagar el fuego ¿O tengo que venir a hacerlo yo? ¿Los dos están enfermos, tío? Bueno, bueno, bueno No os preocupéis, mira Vale, a ver qué suena por ahí Viene algo, no viene nada Ha caído un meteorito Una tormenta Viene un ovni ¿Tocará las narices ahora el ovni? ¿No los tocará? Simplemente hay tormenta Bueno, cosa parece que va bien, ¿no? Vale, pues ya está Vale, esto lo tenemos a medio construir Porque le faltan todos los materiales Vale, parece que vamos gestionando bastante bien la cosa A ver, lo que hemos dicho La esta de cristal Que se nos va la ollita Lo que pasa es que, claro Ya quiero gestionar Vale, tenemos muchísimos peces Y aquí son los que estamos construyendo Vale Entonces Vale, esto ya es otra cosa Vale, el agua ya va fluido El agua ya va fluido Ya no hay problema por el agua Entonces, aquí teníamos las tres granjas Que van a tope Y aquí, la de cristal ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te falta? Te falta gas Porque nos lo hemos pulido todo, ¿verdad? Sí En turno de noche no hay nadie Vale, nos falta gas Nos falta cristal De hecho, realmente teníamos una de gas Y con eso hemos tirado hasta el día de hoy Que hemos empezado todas las construcciones Vale, me gustaría poner una construcción más A ver, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué me pides ahora? ¿Energía o qué? Se ha quedado sin agua Se ha quedado sin agua Suministrado agua Vale, pues no te preocupes Porque el agua ya va en marcha ¿Veis que el agua ya va en marcha? Va todo bien Vale Entonces, vamos a seguir con las construcciones Porque si no, no avanzamos Bueno, quiero hacer el steel factory ¿Vale? Quiero hacer el steel factory Porque me parece que esto es lo que nos va a hacer el acero Pero no estoy muy seguro Entonces vamos a hacer el steel factory Espera, no Porque no sé que me estás Aquí Vale, ahora sí Vale, vamos a hacer el steel factory Y le vamos a priorizar ¿Vale? Nos quedamos sin energía Vamos a echarle una manilla con el tema de la energía Para que todo vaya un poquito fluido Vale, no os preocupéis Chavales, no os preocupéis Ahora es todo gestión, gestión, gestión Vale, vale, vale Como suenan los reyes que voy a alejarme, ¿no? Madre mía ¿Quién exige recursos? A ver, me exigen 20 de comida Hombre, a ver, si me exigen 20 de comida Necesito gente con la que comerciar Nos gastamos 25 puntitos Le damos a que sí A ver, 20 de comida No me importa 20 de comida os lo doy Y si luego bajéis la agresividad y comerciáis conmigo Sería estupendísimo de la muerte Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Infección, infección, infección Somos muchos nuggets Consumís mucho No pasa nada porque una pequeña plaga Nos haga una limpieza ¡Así vamos! Somos dioses y gestionamos como queremos Entonces Aparte del Steel Factory Bueno, podemos hacer más de gas Vale, este, el de cemento va a tope No hay ningún problema Va todo guay a tope Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Bueno, va a tope Pero el petróleo ya está escaseando, ¿eh? Bueno, de momento vamos a... Ya hemos de priorizar eso Esto... pues bueno Podemos hacer otra de gas Vale, vamos a ver si nos cabe otra por aquí de gas A ver si la vemos Y vamos a empezar también a hacer otras cosillas, ¿vale? Porque hay que avanzar un poco de todo Centro de clonación Esto me requiere muchos recursos De momento lo aguantamos A ver Un cine Vamos a ponerles un cine Vamos a ponerlos en sitios que yo vaya recordando Porque luego tenemos que venir a verlos Vale, pues le vamos a poner un cine tal que aquí Viene el invierno ¿Qué vamos a hacer? Pasarlo, como siempre Vamos a pasar el invierno Para que sigan gestionando Y no se quedan sin comida ni nada de eso Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Vamos a hacer un pequeño recuento Y vamos a ir poniendo cosillas Vale, centro de construcción espacial Necesitamos mucho acero Eso de momento nada El hospital, estación de bomberos La comida, vallos de ingenieros Vale Globo al estático Vamos a poner un globo al estático Por aquí Vale, esta va a ser la zona de construcción De novedades Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Centro de clonación Venga, centro de clonación Aquí, a tope Ahí Vamos a clonar, nage Más cosas Vamos a ir dejando todo hecho Para que se vaya haciendo ya todo del tirón Vale, vale Todo esto lo teníamos hecho ya El cine ya la acabamos de poner La torre de evolución Las atalayas El centro de evolución la acabamos de poner Nos vamos a lo siguiente Mina de gas Que podemos poner Otra por aquí también Vale, vamos a poner otra mina de gas aquí Ya gestionaremos la energía No sé cómo Pero ya gestionaremos Vale, caña mensajeros Almacén Esperamos por aquí Que hemos dicho que la mina de gas Acababa aquí Con lo cual necesitamos un aeropuerto Un aeropuerto loco Vale, vamos a poner aquí el aeropuerto Menudo aeropuerto Menudo aeropuerto Y hay que se vaya gestionando A ver, más cosas Más cosas, más cosas, más cosas Cabaño de mensajeros Aeropuerto Vale Y aquí ya Pues bueno De momento hemos puesto el steel factory Vale Que yo creo que es lo que nos va a producir Bueno, no Esto requiere acero Con lo cual no debería El plástico La cristalera ya la tenemos El fuel factory Y luego tenemos Los componentes electrónicos La cementera La fábrica de fibra De carbono Que me... Cuando hacen Porque piden algo Vale Porque han bebido Vale Mi navega es completada O sea Van construyendo Es que construyen a tope Tío Increíble como construyen Vamos a poner a gente con estudios Porque no quiero que me la líen Al menos uno ¿Sabes? Y luego el otro ya Que lo gestionen como quieran Vale, vale, vale Y la torre de clonación Madre mía Es que la torre de clonación La tienen ya hecha, tío Pero No ponen ni los recursos ya Directamente la hacen, ¿no? Madre mía, chaval Se nos ha ido hasta la música Es increíble esto Y son los pajarillos de fondo Al menos, por lo menos Madre mía, niño ¿Cómo construyen? ¿Y el aeropuerto? ¿Con qué me he chocado, tío? ¿Con qué me choco? Vale, tranquilidad, tranquilidad Ahora vemos todo Bueno, vamos a ver El aeropuerto también Tiene pinta de estar bastante chulo, ¿eh? Van a un 33% Yo creo que ya no traen Ni los recursos Directamente las completan Bueno, bueno, bueno Mira con el avión ahí y todo A ver, ¿qué hace tanto pipí? Que me está poniendo nervioso Infección, infección Enfermedad, infección Bueno, una pequeña plaga Ya se curará No os preocupéis Vale, por aquí tenemos El globo aerostático Y esta era una casa sin más ¿No? Ah, el cine La cena a toda velocidad, niño Vale, por aquí tenemos el cine Que evidentemente dentro No se puede beber No se puede hacer nada Pero bueno, ahí les da A la gente Hay ilusión Y esas cosas A ver, vamos a poner a este Que está a tope Vamos a poner Más gente con estudios Vale ¿Y aquí qué se hace? O sea, yo pongo aquí Ojo Para clonarlos Tal cual los quieras, ¿no? A ver Le ponemos con máscara Oh, con cabeza de pollo Espera, espera, espera Quita la máscara Quita la máscara Con cabeza de pollo Vale ¿Este con un parche? A ver, a ver, a ver ¿Con esto? No, no, no Vale, con estas gafas Cabeza de pollo Esas gafas Le podemos poner barba No se puede cambiar El color de la barba, ¿no? Entiendo O no veo ahora mismo Por dónde Vale Tu pelo no hace falta Porque Ah, bueno, así, mira Si le pongo el pelo amarillo Le cambia el rubio Total No se le ve el pelo Así que está bien Traje ¿Qué traje quiero que lleves? Quiero que lleves Espera, vamos a bajar esto Ah, estos son los colores Vale Pues ya sabéis cómo cambiar los colores Eh De leopardo No, así me mola Venga, así me mola Eh ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y esto? Si es hombre o mujer O lo que sea, ¿no? Así, te ha tocado Ah, vale Y podemos ponerle Para que sea De algún tipo En concreto Uh Con cosas negativas Cosas positivas Nook Norris Vamos a poner un Nook Norris Ah, y ya viene Con su cosa positiva Cosa negativa Y le clonamos Ok A con combo Vale Necesitará Ah, y necesita químicos Vale, si no tenemos químicos No puede cloner así Bueno, ahí vamos Ahí vamos Ya llegaremos a los químicos Bueno, la planta de gas Que ya está funcionando Ya que gestionen como quieran De hecho, incluso puedo hacer La típica de Asignamientos Producción Vale, vamos Esperamos hacerlo al revés Eso es Ok 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 ¿Meteis gente o no? Falta electricidad A tope Me estoy cansando De la electricidad Eh, también te lo digo Ojo que ya está El aeropuerto en marcha Espera, esperamos Eso es una electricidad Y vemos el aeropuerto Como Dios manda ¿Dónde tengo la electricidad? ¿Dónde? 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 El problema de Es un problema gordo La electricidad, eh Voy a hacer Dieciocho millones De cacharrillos de estos ¿Sabes? Y a base de rayitos Les voy a poner Energía Para que me duren Dieciocho años Y ya está, ¿no? Ahí va bien la cosa Ahí va bien la cosa Es que claro Gasto Cuatrocientos setenta y seis Y produzco Doscientos cincuenta ¿Sabes? Teníamos por aquí Una casa Creo que esto es un pozo Vamos a hacer una cosa Eh, vamos a hacer Todo esto de energía A tope Y se nos van a acabar Los problemas de energía ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues fácil y simple Mira, nos vamos a venir Tal que aquí ¿Vale? Y le vamos a poner aquí La bahía de ingeniería Aquí ¿Por qué? Porque cubre todo esto Y ahora nos vamos a venir A la zona de energía Y vais a filmar Vais a filmar Ahí Quiero, quiero energía O sea Como si no hubiese Un mañana Solo hace falta Que venga gente A por la energía ¿Sabes? Ahí estamos Ahí estamos Ahora me vas a contar A mí Historia de energía ¿Vale? Y está en todo el medio Ahí Ahora Bueno, yo creo que con esto Vamos a ir Sobradísimo de la muerte Vamos a producir Toda la energía Del mundo mundial Pero es que mira Lo que gastan de energía Esto está Vale, sí Ahí Ahí Vais gastando Pues yo voy poniendo a tope Vale, que vayan haciendo eso Todo esto está listo Vale, por cierto Las granjas tengo que controlarlas Porque una vez que las ampliamos Es que ya se me va el tiempo Tío, ya se me va el tiempo Esta todavía no está ampliada ¿No? No Le falta Le falta el acero Vale, vale, vale Y esta es igual Le falta el acero Uy, esa está casi Y esa está casi Vale, vamos a poner comida y demás O que se pongan solas Que se gestionen como quieran Bueno, bueno Mira la ciudad chaval Como crece ya Que increíble Que locura ¿Cómo vamos nuestros subditos? Bueno, hemos bajado de subditos ¿Eh? Cuidadito ahí Nuestra Esta ya empieza a subir lentito Así que hay que tener cuidado con eso Bueno, yo creo que es un buen momento Para dejarlo por aquí Por hoy Mañana vemos Los globos Eh, los aviones Decentemente Vamos a terminar de construir Las fábricas que nos faltan Clonaremos A los A los nuggets Saldrán como nosotros queramos Y Que locura Si es que nos falta ya nada En En poquitos capítulos Acabamos con todo esto Seguro y podremos ver Todo lo que hay en The Universe In Actualmente Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao